Música Buenas, soy Diego Villegas, presidente de la Junta de Sur Comunidad de Santana Occidental. Estuvimos en el ejercicio, la verdad pues se trató de hacer un ejercicio bastante interesante donde se apocaron muchas ideas para poder valorizar nuestro sector, donde necesitamos buscar una forma de la renovación urbana que es lo más urgente que necesitamos en el sector 14 de Santana Occidental. Bueno, pienso que el ejercicio funciona a todo nivel para toda la localidad y esperamos que seamos escuchados, que necesitamos mucha colaboración de la ciudad. ¡Gracias! Música 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 Música